Quiero enviar un saludo a los hermanos que nos visitan por la red, el sistema virtual que estamos saliendo a través del YouTube, el Facebook y creo que también en el canal 22-8 en todo el sur de California. Bendiciones a todos los hermanos ahí donde se encuentren y los que no se han hecho presentes físicamente, les hacemos la invitación para que vengan y sean partícipes de nosotros presencialmente en la Casa del Pan, en la Casa donde el Señor envía bendición y vida eterna. Un saludo a todos los hermanos que están en el sistema virtual. Y usted también hermano, que el Señor me lo bendiga abundantemente. Vamos a la palabra, segunda de Samuel, está conmigo, versículo 13. Leamos solo un versículo, pero le recomiendo que lea todo el pasaje, pero principalmente del 1 al 15, donde se desarrolla un drama espectacular a nivel familiar. Posiblemente después abramos este pasaje, pero hoy solamente quiero sacar un concepto. El pensamiento para este día le he titulado, ¿qué es el enamoramiento? ¿Cuántos se han enamorado aquí hermanos? Solo dos, tres hermanos y los demás. Aleluya, ¿cuántos se han enamorado de Cristo? Ahí sí, ¿verdad? ¿Lo dice por compromiso o por convicción? Porque el enamoramiento básicamente destella algo, lo vamos a ver en grandes rasgos. Elevemos una palabra de oración y vamos a ver qué dice la Biblia. Oremosle al Señor. Padre, damos gracias en este momento por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí con la juventud, Señor, una vez más. Nos concedes el privilegio, Señor, de poder traer el pan nuestro de cada día. Gracias, Padre, por esta juventud. Jóvenes, señoritas y demás hermanos presentes, los que están aquí físicamente, los que están en el YouTube, en la televisión, Señor, y en todas las plataformas de información, los bendecimos de una manera amplia en el potente nombre de Cristo Jesús. Deseando, Señor, que tu palabra abra el entendimiento, Señor, y que nos guíe, Señor, por la senda angosta, por ese camino, Señor, que nos lleva a la vida eterna, Señor. Usa tu palabra para poder guiarnos, Padre, en nuestro sentimiento, en nuestro corazón y en nuestras decisiones, en el concepto de lo que es una relación de noviazgo, Señor. Te rogamos, Padre, iluminación, como siempre te ruego, Padre amado. Danos palabra pastoral, palabra profética, palabra apostólica, que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Ábrele los ojos a estos jóvenes, a estos adolescentes y a aquellos, Padre, que están pensando dar este paso tan importante, Señor, que es entrar en una vida en matrimonio. Señor, ilumina, tú formaste esta institución y tú nos darás las armas de la luz para que podamos trabajar en ello. Te ruego, como siempre, Padre amado, danos el pan de este día. Es mi oración, en el nombre potente de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dale palmas al Señor, si usted lo desea. Segunda carta a Samuel, capítulo 13, versículo 1. Oiga cómo lee de la siguiente manera, en el nombre potente de Cristo Jesús. Lo leemos y toma su asiento y me da su atención, por favor. Dice la Biblia, Aconteció después de esto que teniendo a Absalom, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella a Amón, hijo de David. Tome su lugar y que el Señor nos ayude a poder entender la verdad de su eterna palabra. Una pregunta clásica, elemental. ¿Qué es el enamoramiento? ¿Sabe alguien qué es el enamoramiento? ¿Alguna vez se ha enamorado usted? Y eso básicamente es algo muy natural en nosotros, la raza humana, el poder enamorarnos. Y resulta de que estamos trabajando en este pensamiento con la juventud, los adolescentes y todos los hermanos que queramos aprender. Lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Hemos estado trabajando, la vez pasada que venimos, le dimos una pincelada a lo que es el amor. No sé si usted logró entender el concepto. Pero básicamente según la Biblia nos dimos cuenta que el amor no le hace daño a la persona, no le hace daño a terceros, sino al contrario. Cuando hablamos del amor, según las Sagradas Escrituras, el amor es un compromiso, es una responsabilidad y es una decisión. Está conmigo. Ese es el amor bíblicamente hablando. El prototipo del amor básicamente es Cristo mismo. Él se entregó por nosotros, no pidiéndonos nada. Él nos dio todo a dispensas de no recibir nada. Ese es el verdadero amor. Es el amor que es comprometido, responsable y es una decisión. Y creo que lo logramos entender un poquito por lo menos. Pero para poder hablarle a usted de lo que es entrar en una relación ya de noviazgo, y vimos y le expliqué obviamente a grandes rasgos de que la palabra noviazgo no aparece en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿de dónde sacamos ese concepto? Nosotros la comunidad cristiana. Porque tenemos que hacer, aquí sí entra la diferencia. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos hijos de luz y básicamente no nos movemos bajo el sistema de este mundo. Me explico. Aunque a muchos jóvenes y adolescentes los arrastra la corriente, ¿sabe por qué? Por lo que dice la Biblia, siempre obviamente. Dice el profeta, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Este concepto lo podemos manejar de esta forma. Los jóvenes y adolescentes perecen por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? El conocimiento. ¿Qué clase de conocimiento? El conocimiento que viene de parte de Dios. Cuando tenemos la información completa, obviamente vamos a dar esos pasos seguros y firmes en relación y referencia a lo que se relaciona a lo que es una relación de noviazgo para poder entrar ya a lo que es una vida en matrimonio. Para poder explicarle a usted, estas tres etapas que lo encontramos en las Sagradas Escrituras que es compromiso, ¿cómo es? No me recuerdo la palabra, pero son tres etapas. Es básicamente, aquí está amistad, compromiso y matrimonio. Eso lo vamos a estar viendo más adelante. Pero primero, antes de entrar ahí, debemos de entender el concepto de lo que es el amor. Ya vimos un poco de lo que es el amor, que básicamente es dar. Es básicamente un compromiso, una responsabilidad. Es algo básicamente que no se mueve en la emoción, ni en el sentimiento, sino se mueve en la convicción. ¿Me explico? Ahora, vamos a ver este concepto de lo que es el enamoramiento. ¿Qué es el enamoramiento? Solamente quiero trabajar en esta palabra o en este concepto que se lee aquí, en este pasaje que leímos. Y dice, se enamoró de ella. Solamente eso quiero entre sacar de aquí. Se enamoró de ella, pero antes, esto puede ser también, se enamoró de él. Porque ambos se enamoran. La mujer se enamora, el hombre también se enamora. Y básicamente ese no es el problema que se enamore. Al final le voy a decir que el problema no es que se enamore. Al final se lo voy a decir porque no es el problema que se enamore. Pero antes de eso, quiero que entendamos por qué este pasaje dice, aconteció después de esto. ¿Qué es lo que aconteció después de esto? Porque esto es el resultado de algo que viene de atrás. Y aquí influye mucho el contexto de los padres. ¿Está conmigo? Los padres somos los que sembramos para que nuestros hijos cosechen. ¿Estamos aquí padres de familia? Los adolescentes tengan el oído bien abierto. Ahora, ¿aconteció antes de esto? ¿Qué fue lo que aconteció antes de esto? Antes de este enamoramiento. Fíjese que si leemos Gálatas 6, el versículo 7 y 8 dice esto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. El versículo 8 dice. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, es decir muerte. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Este es el sistema de la siembra y la cosecha. ¿Qué fue lo que aconteció antes de esto? ¿Sabe qué aconteció antes de esto? ¿Qué fue lo que aconteció antes de esto? Después de que, o en otras palabras, este capítulo 13, básicamente de la carta de Samuel. Básicamente es la cosecha de la siembra que el gran rey David había hecho tiempos atrás. Él aquí está cosechando. Por eso nosotros los padres tenemos que tener mucho cuidado en todo lo que hacemos e incluso en todo lo que hablamos. Identifiquemos qué fue lo que sembró David. Porque esta es una cosecha. En el sistema espiritual, básicamente se va a levantar la cosecha, queramos o no. Por eso la plataforma está puesta. Gálatas 6, 5 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Entre paréntesis quiero básicamente enviar esta palabra. Si hay algunos jóvenes, una pareja que está saliendo y básicamente no están respetando el orden, no están respetando el consejo que se les ha dado, etc. Y están violando lo que se les ha aconsejado. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás sembrando. Estás conmigo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Ese es un estándar. Ese pasaje no hay que pasarlo desapercibido. Es un estándar. Y básicamente es una ley. ¿Cuál ley? De la siembra y la cosecha. Estamos aquí. Ahora identifiquemos. Identifiquemos qué fue lo que pasó antes de esto. Antes del enamoramiento. El problema no es que nos enamoremos. Si nos enamoramos quiere decir que estamos vivos. Porque si alguien no se enamora es que hay un problema. Hay un problema. Y hay que despertarlo. Entonces si nos enamoramos quiere decir que estamos vivos. Y quiere decir que somos personas con sentimientos. Ahora qué sucedió antes de este enamoramiento. Qué fue lo que sembró David. Esto sembró David. El gran siervo de Dios. El gran rey David. Qué fue lo que sembró. Sembró básicamente tres cosas. Básicamente de pecado. Sembró codicia, adulterio y homicidio. Esto fue por eso dice el pasaje. Aconteció antes de esto. Esto fue lo que aconteció antes que se enamorara Amón. ¿Estás conmigo? Ahora. ¿Cuál fue su cosecha? Aquí hay una cosecha. En ese capítulo que acabamos de leer hay una cosecha. ¿Cuál es la cosecha? El incesto, el homicidio dentro de su propio hogar. ¿Estás aquí conmigo? ¿Es bueno enamorarse? ¿Sí o no? Al final voy a dar la respuesta. Ahora, oiga esto, estuve meditando mucho en este pasaje y en todo esto. Y esto no es fácil de transferirlo. Porque cuando estamos pensando, viene el destello, viene el dislumbre de parte de Dios. Y lo tenemos que anotar para que pueda concretarse el concepto. Y pueda trasladarse el pensamiento y poder entenderse. Por lo tanto, voy a leer mis notas para que podamos recibir el concepto. ¿Se enamoró Amón? ¿Fue bueno que se enamorara? ¿Sí o no? ¿Es malo enamorarse? ¿Sí o no? La Biblia nos dará la respuesta. Oiga esto. El amor es uno de los sentimientos universales permanentes en el ser humano. Nosotros básicamente traemos incrustado dentro de nosotros ese sentimiento. El amor es un sentimiento. Pero hay que saberlo canalizar. Usted puede enamorarse de alguien. Puede enamorarse de algo. Puede enamorarse de una cosa. Se puede enamorar de un perro, etc. Es un sentimiento. Pero por eso hay que saberlo canalizar. Y no dejar que esto nos ciegue el entendimiento y caigamos en lazo y destrucción. Estamos aquí en esta oportunidad. El amor es uno de los sentimientos universales permanentes en el ser humano. Nada más nacemos, descubrimos el amor incondicional de la familia. Por eso el concepto familiar está siendo atacado de una manera diabólica y satánica. ¿Por qué? Porque en el contorno familiar, ahí es donde se cultiva. Ahí es donde está esa llama del amor, pero incondicional. Nosotros como padres amamos a nuestros hijos incondicionalmente. Y a veces le damos cosas en nuestra ignorancia o en nuestra falta de conocimiento. Cosas que le hacen daño a ellos. Están aquí conmigo en esta oportunidad. Entonces, el amor básicamente empieza a conocerse en el contorno familiar. Algo más. Y la criatura va creciendo. La criatura va creciendo. Y poco a poco vemos, vamos sintiendo y experimentando otros tipos de amor a lo largo de la vida. Como por ejemplo, surge el amor fraternal. Donde en la escuela hay un amiguito y sentimos un aprecio. Esa es una clase de amor. Aquí en la congregación surge otro amor. Al amor a los hermanos. Un amor fraternal. Estamos aquí. Son diferentes clases de amor. Y desde que el niño, la niña va creciendo, se le debe de ir canalizando ese concepto en su corazón. Para que no sea dañada con algo que es muy natural en nosotros. Que es el amor. Están conmigo en esta oportunidad. Poco a poco vamos sintiendo y experimentando otros tipos de amor a lo largo de la vida. La adolescencia tiene un papel en la adolescencia. O la adolescencia tiene un papel muy importante en el amor. El adolescente básicamente se enamora de cualquier cosa. Déjeme darle una historia personal. Yo cuando tenía 10 años, me recuerdo 10, 8 años, 10 años creo que tenía. ¿Sabe de quién me enamoré? Y básicamente eso no era malo. Pero como ignoraba el concepto de lo que es el amor. Tal vez a usted le ha pasado. Cuando yo se lo diga. Si usted es honesto con usted mismo. Hay algo hermanos, por favor. Jóvenes, señoritas. Que ustedes deben desarrollar. Es ser honestos con ustedes mismos. Eso es muy importante. Porque si usted siente odio, ese es un sentimiento. Y si lo siente, lo tiene que hacer a un lado. No lo tiene que cultivar. No le tiene que dar de comer. Lo tiene que matar. Todo eso hay que sacarlo de nuestro corazón. Si usted siente algo negativo, hay que sacarlo. Eso quiere decir ser honestos con nosotros mismos. Y vamos identificando el sentimiento. Porque hay buenos sentimientos y hay malos sentimientos internamente en nosotros. ¿Me explico? Ahora vuelvo a la historia. ¿Sabe de quién me enamoré yo? Me enamoré de mi maestra. Ridículo, ¿verdad? Y sabe de que cuando llegaba el esposo a traerla, yo me molestaba. Pero como no tenía una canalización. Tal vez a usted le pasó. Se enamoró de su maestro, de su maestra. Posiblemente es que es algo muy natural. El problema del enamoramiento es el tiempo, el momento y la persona. ¿Me explico? Ese es el problema. Tiempo, momento y persona. Y es algo muy personal. Y es algo muy natural. Pero básicamente ahora, cuando me pongo a pensar a esa edad que tenía, era totalmente una ridiculez. Pero el amor se sentía en el corazón. ¿Está conmigo? Ahora, volvamos a este concepto. La adolescencia tiene un papel muy importante en el amor. Ya que es cuando hace presencia. En la adolescencia se hace presencia por primera vez. El sentimiento del amor hacia otra persona de manera más intensa como en una pareja. Ahora, oiga esto. Resulta de que el verdadero amor, cuando usted logra identificar que es el verdadero amor. Básicamente va a ser una persona dueña de usted misma. Va a ser una persona que sabe poner las cosas en su lugar. Y no va a confundir el concepto del amor. ¿Estamos aquí en esta oportunidad? Oiga esto. El verdadero amor es confundido en muchas ocasiones por la juventud. No por toda la juventud. Hay excepciones. No toda la juventud y toda la adolescencia básicamente confunde el amor. Pero sí en su mayoría. Por eso básicamente tienen terribles problemas que ya cuando son grandes se arrepienten de lo que hicieron anteriormente. Y obviamente porque no tenían una dirección, no tenían alguien que les instruyera, alguien que les explicara el concepto del amor. ¿Estás conmigo en esta oportunidad? Ahora, el amor, el amor verdadero es confundido con esto que le voy a mencionar. El amor verdadero es confundido con la pasión. El amor verdadero es confundido con el sexo. Porque algunos creen que tener una intimidad sexual esa es una expresión de amor. Es y no lo es. Porque básicamente esto está bajo unos términos y bajo unas responsabilidades. No es solamente vamos a tener intimidad, no momento. Aquí básicamente ponemos las cosas en su lugar, pero cuando hay un claro conocimiento. ¿Estás conmigo en esta oportunidad? Ahora, el amor verdadero es confundido con la pasión, el sexo y el enamoramiento. Lo que vamos a ver en esta oportunidad. Ahora, expliquemos estos tres conceptos. Porque la pasión hay que explicarla, el sexo hay que explicarlo también. ¿Qué es eso? Y el enamoramiento. Pero solamente voy a tratar de explicar dos de ellos. Empecemos por la primera. ¿Qué es la pasión? ¿Qué cosa es la pasión? La pasión es esto. Oye lo que es la pasión. Sentimiento es un sentimiento. La pasión es un sentimiento. Puede ser negativo, puede ser positivo. ¿Qué es la pasión? Sentimiento vehemente, capaz. Escucha la capacidad de la pasión. Sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad, Perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos, la ira, intensos. Porque básicamente la pasión del amor se vuelve en una intensidad tan terrible Que gobierna tu voluntad, es decir, tu mente. Gobierna tu razón. Y empiezas a ver enemigos por doquier, principalmente papá y mamá. Y aquí los amigos que te apoyan, básicamente son los que te rodean, Que están de acuerdo con tu sentimiento y posiblemente tengas razón. Pero necesitas un poco de iluminación para que tus ojos sean abiertos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es la pasión? Sentimiento vehemente, capaz. Es algo que es capaz. ¿Por qué? Porque es una influencia espiritual que va directamente a tu alma. Por eso la vez pasada les hablaba de que nosotros somos seres integrales. Básicamente compuestos por tres elementos. Básicamente nosotros, la realidad de cada uno de nosotros, Es que nosotros somos un espíritu. En nuestra esencia original somos un espíritu. Tenemos una alma, pero vivimos en un cuerpo. Y cada uno de estos tres componentes, De cada persona, de cada uno de los que estamos aquí, Necesitas su alimentación. Necesitas alimentar tu espíritu. En este momento estás alimentando tu espíritu. Necesitas alimentar tu alma. Tu alma también está siendo alimentada. Y necesitas alimentar tu cuerpo. Estás conmigo en esta oportunidad. Ahora, escucha esto. Entonces, la pasión es capaz de dominar tu voluntad. E inclinarte. Básicamente, el caso típico Amón con su media hermana Tamar. Este es un clásico de clásicos. Ahora, oye esto. No hay pequeñas pasiones, no hay pérdidas pérfidas, no hay pérfidas pasiones, suponiendo que hay alguna pasión que pueda ser pérfida. La pregunta aquí es, ¿qué cosa es la palabra pérfida? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué significa la palabra pérfida en la Biblia, en las Sagradas Escrituras? Significa esto. Este es el significado de la palabra pérfida. Sinónimo de maldad, perversión, traición en las relaciones con personas a quienes se debe respeto y dependencia. La perfidia es una violación de la fidelidad y de la sinceridad. Una ruptura con los compromisos. Una violación de la palabra dada. ¿Estás conmigo en esta oportunidad? Y básicamente esto está gobernado, ¿por qué? Por la pasión. Ahora, este es el problema de confundir la pasión con el amor verdadero. Algunos creen que el sentir la pasión por algo es que está verdaderamente enamorado. Y aquí tienes que poner las cosas en su lugar. Porque aquí tenemos que identificar tiempo, persona y edad. ¿Estás conmigo? Eso es importante de poder distinguir. Ahora, ¿qué es el enamoramiento? Aquí viene la respuesta. Aquí viene la aclaración del concepto. ¿Qué es el enamoramiento? Ya identificamos qué es la pasión. Básicamente la pasión te gobierna la razón y te impulsa. El ejemplo, Amón con su hermana, con su media hermana Tamar. Y no le importó nada. Ahora, oye esto. ¿Qué es el enamoramiento? Se llama enamoramiento al estado emocional, alegre, eufórico que resulta de la atracción. El enamoramiento es que me atrae algo. Me atrae algo. Está bien que te enamores, pero tienes que controlar esa pasión dentro de ti. Tienes que poner todas las cosas en tu lugar. No te tiene que gobernar tu razón. No te tiene que gobernar básicamente nada que te desconecte de una vida real. El verdadero amor y el verdadero amor y el verdadero enamoramiento no nos desconecta de nuestra vida real. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un enamoramiento en el cual en nuestra misma conciencia nos dice que no es bueno ese camino? ¿Qué es lo que sucede? No quieres que tus padres sepan de eso. Te estás escondiendo, pero estás enamorada. Estás enamorada. ¿Por qué enamorado, enamorada? ¿Pero por qué no vas con tus padres y les dices, sabes qué? Esto y esto me está pasando. Tengo este sentimiento. Esta persona no me la puedo quitar de la mente. La sueño. Me aparece en la pantalla de la computadora. Me aparece en la sopa. En el café me aparece. No hay que hacer. Es que yo siento que estoy enamorado. Estoy enamorada. Eso está bueno. Pero necesitas una canalización. Ser canalizado por una persona indicada. ¿Quién? Los padres en este concepto. Pensemos en Amón. Si Amón hubiera llevado este. La misma Tamar le dijo. No hagas eso. Somos hermanos. Y en Israel no se maneja el incesto. En otras palabras. Tú te vas a ver como un perverso. No lo hagas. Sin embargo, como la pasión cegó el entendimiento. Cegó la razón. Y ahí es donde entra nuestro estado animal. Ahí entra nuestra alma. Nuestra alma básicamente es un sinónimo de animal. Es donde nos dejamos llevar por una pasión descontrolada. Y ahí es donde entra en auxilio el Santo Espíritu de Dios. Por eso las jovencitas y los jóvenes que tienen temor a Dios. No caen en estas situaciones vergonzosas. ¿Por qué? Porque antes de dar ese paso. Dentro de ellos. Aparte de la conciencia. Está el Espíritu Santo de Dios. Y está también el consejo de los padres. Y antes de dar ese paso. Viene la voz de mamá. Viene la voz de papá. Porque hay un consejo. Porque hay una preparación. Hay una disciplina. Estás aquí en esta oportunidad. Si Amón hubiera llegado con David. Y le hubiera dicho. Señor Rey David. Gran Rey de Israel. Fíjate que estoy enamorado de tu hija. Él lo hubiera canalizado. Pero ¿qué fue lo que hizo Amón? Amón básicamente. ¿Qué fue lo que buscó? De repente hay algún parecido aquí en esta oportunidad. ¿A quién buscas primero? Cuando sientes esa atracción hacia otra persona. No es malo. No es malo. Pero posiblemente no es lo correcto. Estás conmigo en esta oportunidad. ¿A quién buscas? Buscas al amigo. Amón buscó. No me recuerdo el nombre. Alguien. Abinabab. Abinabab creo que se llama. Algo así. ¿A qué aparece ese nombre? Leámoslo. Aquí está en la Biblia. ¿Para qué nos? ¿Cómo se llama? Abinabab. Déjenme lo leo. Aquí está. Jonadab. Gloria al Señor. Bueno, se lo voy a creer a usted. Jonadab. Buscó a Jonadab. Jonadab. Así es, ¿verdad? Bueno, lo vamos a creer a usted. No lo encuentro aquí. Verso 3. Aleluya. Así está leyendo la Biblia usted. Verso 4 también aparece. Dice, hermano de Absalón. Verso 3. Jonabab. Sí. En vez de ir al Rey David, fue a Jonabab. ¿Cómo era Jonabab? Dios quiera que no haya ningún Jonabab aquí. Porque la astucia básicamente es trabajada por el enemigo. Y dice que él fue astuto. Y le dijo, ¿sabes qué? Veniste con la persona indicada. Eso no aparece ahí. Le estoy parabraseando el pensamiento. ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto. Porque él estaba gobernado por su pasión. Y usted puede leer lo que aparece ahí. Pero si él hubiera ido con su padre. El padre lo hubiera canalizado de la manera correcta. Y no hubiéramos tenido esta historia que tenemos aquí. Mi pregunta en esta oportunidad es. ¿Por qué tenemos esta historia aquí? En las Sagradas Escrituras. ¿Por qué la tenemos aquí? ¿Saben por qué? La Biblia dice que todo lo que vivieron los hebreos. Primera de Corintios capítulo 10. Todo lo que vivieron los hebreos. Es un testimonio para nosotros. Para que no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Ese es un ejemplo. Una vergüenza para la familia real. Imagínense el escándalo. No solamente hubo incesto. Sino también hubo homicidio en la casa real. Pero es que somos cristianos. Yo me congrego en la iglesia camino de santidad. Y mire pura santidad. Ahí vemos los ángeles volar. Poderes sobrenaturales. Sí. Pero en ocasiones hay descuidos en los mismos padres. Pero somos creyentes. ¿Sabe cómo era este hombre David? Dice la Biblia que conforme al corazón de Dios. Pero vea el resultado. Vea el resultado. El problema son las puertas que se abren. Ese es el problema. Y básicamente tenemos que caminar con pie de plomo nuestra vida espiritual. No nos tenemos que dejar guiar por lo que dice el mundo. No tenemos que dejarnos guiar por lo que dice el sistema. Tenemos que dejarnos guiar por lo que dice la Biblia. La palabra de Dios. Vamos al pensamiento. ¿Qué es el enamoramiento? Se llama enamoramiento al estado emocional, alegre, eufórico que resulta de la atracción. Dice que Tamar físicamente hablando era muy atractiva. Hermosa. Dice el escritor a Samuel. Era hermosa. Y él básicamente le atrajo la hermosura de ella. Pero eso era prohibido por muchas razones. Sigamos leyendo este concepto. Se llama enamoramiento al estado emocional, alegre o eufórico que resulta de la atracción. ¿Quién te está atrayendo? ¿Quién te está quitando el sueño? Esto tienes que verlo. Tienes que manejarlo en ti mismo. Y obviamente lo tienes que llevar a la presencia del Señor. Señor mira estoy sintiendo esto. Señor estoy pasando en esto. Y si sientes que Dios no te responde. Ve con tus padres. ¿Y qué pasa si no hay confianza con los padres? Ve con el pastor de la iglesia. ¿Y qué pasa si el pastor anda de gira y no tiene tiempo para atenderte? Tú vas a buscar ayuda. Porque la Biblia dice que el que busca haya. El que toca se le abre. Y el que pide recibe. Eso es lo que dice la Biblia. Tú tienes que seguir esos mandamientos. Esos pasos que da Dios a través de las Sagradas Escrituras. La Biblia. Aquí hay una atracción. El muchacho se enamoró. La señorita se enamoró. Es malo enamorarnos. No es malo enamorarnos. El problema es de quién nos estamos enamorando. Ese es el problema. El problema es qué tiempo tenemos. Estamos en la etapa de que podamos darle suelta. Darle suelta. Sí, darle. Soltar esa pasión que está en nosotros. ¿Qué dijo Cantar de los Cantares? No despertéis el amor antes de tiempo. Sino hasta que sea el tiempo reglamentario. Porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿Sabes cuál es el problema? Que necesitas identificar el tiempo. Cuando tú logras entrar en el tiempo del Señor. Sabe qué va a pasar en tu vida. Va a pasar esto. Serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Que darás tu fruto a su tiempo. Y tu hoja nunca cae. Lo que haces va a prosperar. Porque la mano del Dios de los Hebreos estará contigo. Porque has meditado en su ley de día y de noche. Y no has andado en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores. Te has sentado. Sino que estás el día jueves. Escuchando al Pastor Aroldo. Dando la enseñanza. Para que le abras el corazón al Señor Jesucristo. Y Él te guíe a pastos verdes y a aguas tranquilas. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, por favor. Resulta que el único que te puede ayudar, joven señorita. Es el Señor Jesucristo. Es el único que te puede ayudar. Pero que tú le abras su corazón. Y Él entrará a ti. Por eso te tienes, debes, necesitas enamorarte de Él. Sigamos en este concepto. En la atracción. Hay una atracción. Amón se enamoró de su media hermana. ¿Estaba bueno eso? ¿Estaba correcto? Obviamente que no. Obviamente que no. Ahora. Entonces, hay una atracción. Atracción de qué? Tanto sexual como atractiva. ¿Qué descubre en una persona hacia otra? Leo todo el pensamiento. Se llama enamoramiento al estado emocional alegre y entre una euforia dentro de uno. Por eso le pregunto a usted. ¿Se ha enamorado usted en alguna ocasión? ¿Qué silencio? Amén. Solo una hermana tiene el valor de decir esto. Y los demás. Si no se ha enamorado. Oiga lo que le voy a decir. No soy profeta ni hijo de profeta. Cuando llegue ese tiempo. ¿Por qué cree que? Con el perdón de los perdones. ¿Por qué cree que tantos viejos se enamoran ya de viejos? Porque posiblemente no sucedió en la adolescencia. Aunque se ría. Esa es la cruda realidad. Posiblemente no se enamoró en la adolescencia. Posiblemente no se enamoró cuando era joven. Entonces este espectro viene. ¿Y qué dice? Que lo que hace. Le ciega la razón. Y viene el Espíritu de Dios. Y viene la gente. Y vienen los que lo rodean. Y le dice. Mira. Pero tienes tu esposa. Tienes tus hijos. Tienes esto. Tiene aquello. Pero no. Es que se enamoró. El muy viejón se enamoró. Puede ser también en el sentido femenino. Entonces esto viene. Viene a atacar a este. Le sucedió. Entonces yo le pregunto a usted. Si no se ha enamorado. Tenga cuidado. Porque de repente se le va a presentar. Tenga cuidado. Ande con los ojos abiertos. Y cuando empiece a sentir eso. Vamos a ver si logramos llegar a eso. Que es lo que se siente cuando está enamorado. Entonces cuando empiece a sentir eso. Básicamente tiene que pedir dirección. Tiene que pedir ayuda. Porque posiblemente. Posiblemente. No en todos los casos. Sea la persona equivocada. Porque qué triste es. Andar con una persona. Que no se siente nada. Cuántos sienten gozos. De andar con el Señor Jesucristo. Cuántos lo están esperando a Él. Yo siento un gran gozo. Estar con Él. Lo estoy esperando a Él. Porque estoy enamorado de Él. Para mí no es pesado. Hacer este trabajo. Para mí no es pesado. Estar cerca de Él. Pero qué triste. Estar cerca de una persona. A la cual no siento nada. Así hay muchos matrimonios. Porque básicamente. Se reunieron. Se juntaron. O se casaron. Porque al fin. Lo tenemos que hacer. No es básicamente. El enamoramiento. Básicamente. Es un balance. Que se necesita. Básicamente. Para guiar la relación. Fíjese que no me lo está preguntando. Pero se lo quiero comentar. En este mes. Estamos cumpliendo 31 años. De casados con mi esposa. Y sabe. Parece que fue ayer. No siento que haya pasado. Tan tanto tiempo. Hermano perdóneme. Estamos hablando de 30 años. Yo todavía estoy enamorado de ella. Todavía. Básicamente. No siento que haya pasado. Tanto tiempo. Y hay algunos que dicen. Cuánto tiempo lleva de casado. Llevamos 6 meses de casado. Pero sabe una cosa. Ya no soporto a este hombre. Ya no soporto a esta mujer. Y fíjese. Pero ¿por qué? Es que no se le dio lugar al enamoramiento. El enamoramiento. En el carril correcto. Es de suma importancia. Porque si no hay esa atracción. Si no hay. Es una pasión. En el buen sentido de la palabra. La tenemos que manejar. No solamente voy a estar con esta persona. Porque me conviene. No voy a estar con ella. Pues que porque al fin y al cabo. Pues esto me tocó. No, 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 no. Debe haber básicamente. Una sinceridad en nosotros. Primeramente. Y saber. De que lo que estamos haciendo. Es un paso firme. Y es un paso perpetuo. Cada aquel. Cada uno de que haya esposa. Dice la Biblia. Haya el bien y la benevolencia de Dios. Y esa relación es maravillosa. ¿Por qué? Porque es aprobada por Dios. Esto quiere decir. Que sigue adelante. El plan divino. Pero bajo sus normas. Y bajo sus principios. Y bajo sus mandamientos. Estás conmigo en esta oportunidad. Perdóneme si me emociono tanto. Pero esto es de suma importancia. De que haya enamoramiento. Porque si no hay enamoramiento. Básicamente. Esa relación va a ser. Un total fracaso. No porque yo se lo diga. Ni porque sea. Un aguafiestas. No. Porque aquí tenemos. El clásico ejemplo. Estos. Ni siquiera. Llegaron a vivir juntos. Más sin embargo. Después de que él. Se sirvió de ella. Después de que él. Abusó de ella. Porque este fue un abuso. Esto fue un abuso. Esto fue algo abusivo. En todo el extremo. De la palabra. Entonces. Después de esto. ¿Qué fue lo que sucedió? Por eso le decía. Que lo leí era del 1 al 15. Resulta que él la aborreció. Después que la amaba. ¿Sabe qué es esto? Esta es una falsa manifestación. De un amor. Hacia una persona. Porque después que se logra. El objetivo. Entra un odio. Y un desprecio. Hasta a esa persona. Incontrolable. ¿Por qué? Porque es una pasión. Tanto el odio. Como el amor. Es un sentimiento. Es una pasión. ¿Me explico? Entonces. Se llama enamoramiento. Al estado emocional. Alegre. O eufórico. Que resulta. De la atracción. Tanto sexual. Como atractiva. Que descubre una persona. Hacia otra. Esta atracción. Genera una sensación. De bienestar. Y alegría. La cual es. La cual es producto. De un proceso químico. Que se realiza. Dentro. Del cerebro. Vea esto. Vea el extremo de esto. No sé si me. Si me escuchó. Oiga. Oiga lo que es el enamoramiento. Esta atracción. Genera una sensación. De bienestar. Y alegría. Usted quiere estar. Con esa persona. Se siente bien. Se siente alegre. Se siente confortable. Pero veamos. Lo que dice. Esta atracción. Genera una sensación. De bienestar. Y alegría. La cual es producida. De un. La cual es producto. De un proceso. Químico. Aquí ya entra. Básicamente. Algo que es espiritual. Puede ser positivo. Puede ser negativo. En el contexto. En el caso de Amón. Era una pasión. Era un amor. Engañoso. Algo que no era real. Pero él sentía. Algo que era bueno. Que era positivo. Según él. Porque decía. Me enamoré. Pero básicamente. Fue algo negativo. Es algo que se produce. Es un proceso químico. Que se realiza dentro. Del cerebro. El enamoramiento. Es la primera etapa del amor. Y es muy intenso. Y pasional. Tanto. Tanto es así. Que en el momento. Que se vive. Parece que nunca va. A poder acabar. Pero es una etapa. Que acabará. Con el amor. O el desamor. El clásico ejemplo. Amor. Amón. Contamar. Una vez más. Se lo leo. El enamoramiento. Es la primera etapa. Del amor. Es muy intenso. Y muy pasional. Tanto es así. Que. En el momento. Que se vive. Parece que nunca va. A poder acabar. Pero. Es una etapa. Que acaba. Con el amor. O el desamor. Ese es el clásico ejemplo. Por eso hay que. Saber manejar. El concepto. De lo que es. El. Enamoramiento. Ahora quiero. Quiero saltarme. Todo esto. Para poder explicar algo. De que los jóvenes. Los adolescentes. Puedan hacer la diferencia. De lo que es. Básicamente. Esto. Los jóvenes. Adolescentes. Y los sorteros. Obviamente. Aunque hay parejas. Con el respeto de ellas. De las presentes. Y las que están. Hasta donde llega esta voz. Hay parejas. Que no se casaron. Enamorados. Por eso están batallando. Por eso tienen problemas. Que hay que hacer. Separarnos. No. No. Jamás. De los jamases. Ahora sea responsable. Con la relación. Y dígale al Señor. Si no ama a su esposo. Dígale Señor. Sea honesto. Por eso. Le dije hace un momento. Lo primero. Que es fundamental. Es que seamos honestos. Con nosotros mismos. Señor. No amo a esta mujer. Que tengo. A la madre de mis hijos. No la amo. Usted está siendo sincero. Con usted mismo. Y le está pidiendo. Al que nos puede llenar. De su amor. Entonces el hombre. Le dice Señor. No amo a esta mujer. Dame de tu amor. Y hay muchos testimonios. Que dice. Que el Señor. Ha llenado sus corazones. Con su perfecto amor. Y su perfecto amor. Echa fuera todo temor. Y si es la mujer. Que está en esa situación. Siente un desprecio. Hacia el hombre. A su esposo. Hacia el padre. De sus hijos. Pero se han vivido. Muchos años. Y los hijos. Ven esa separación. O no crea que no. No crea que no. No crea que pasamos. Desapercibidos. No. Cuando están pequeños. No nos dicen nada. Porque están pequeños. Pero ya cuando están grandes. Ellos. Si hemos cultivado. Confianza con ellos. Ellos nos dicen. A mí me parece. Que mi mamá. No te ama. A mí me parece. Que mi papá. No te ama. ¿Por qué dices esto? Y nos enojamos. ¿Por qué no nos sentamos. Y hablamos con ellos. Y somos honestos. Está aquí conmigo. Miro que alguno. Se puso colorado. En esta oportunidad. Déjeme tomarme un trago del agua mejor. Dele la gloria al Señor. En esta tarde. Óigame. Resulta que si venimos. ¿Cuál es el concepto. De venir a Cristo hermanos? Estar sentado en una silla. Estar oyendo un sermón. Tal sermón. Tal sermón. Este hermano me gusta. Este no me gusta. Y tantas cosas. Y pedimos gustos. En la casa del Señor. Pero ¿cuál es el concepto hermano? Perdóneme. ¿Cuál es el concepto. De venir a la casa del Señor? Es este. Si usted no lo sabía. De manera que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas. Son hechas. Nuevas. En el potente nombre. De Cristo Jesús. Pero vuelvo a la carga. Pero ¿por qué no siento amor por mi esposo? ¿Por qué no siento amor por mi esposa? Ya se lo dije. Es un sistema de educación disciplinario. Porque no se lo enseñaron en casa. Entonces si está ese vacío. Pídale al Señor. Dígale Señor. Yo necesito esto. Si esto es real. Si esto es verdadero. Házmelo sentir Señor. Y el Señor le va a decir. Aquí va ríos de agua de vida. Aquí va el fruto del Espíritu Santo. Aquí va el de nuevo. Aquí va lo mejor del trigo. Aquí va el aceite fresco. Aquí va el vino nuevo. Aquí va todo lo que tú necesitas. Hermano. Pídaselo al Señor. Y el Señor se lo dará. Yo no sé si lo ha pedido. Amén. Se puso triste. Ya se salió del mensaje. Hermano. Está bien que iba. No. Porque tenemos que básicamente. Cerrar esas grietas. ¿Por qué le pasó a David. Lo que pasó. En el contexto familiar. En ese terruño de hogar. Tan dulce. Y tan bonito que era. Cuando los niños estaban pequeños. Oh si. Es que los niños pequeños. Pregúntemelo a mí. Mi esposa me tenía que quitar a mis hijos. Porque me los. Me decía. ¿Qué le estás haciendo al niño? Porque de repente lloraba. A mí me entraba mucha. Mucha. Mucho. Yo pienso que era mucho amor. Tal vez. Porque. Porque los mordía. Y empezaban a llorar. Pero entonces hermano. Era algo. Algo muy bonito. Pero. Cuando están chiquitos. Pero ya que crecen. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Miremos. El caso de David. Entonces nosotros. Nosotros tenemos que cerrar. Todas esas puertas. Y ahora lo podemos hacer. En el nombre potente. De Cristo Jesús. Para que nuestros hijos. Para que nuestros nietos. Sean esos vástagos. Sean esos. Esas plantas de olivo. Alrededor de nuestra mesa. Y que le llamen a ella. Bienaventurada. Y el hombre se sienta. Bien seguro. Que sus hijos. Le rodean. Y que haya esa armonía. En una familia cristiana. Estamos aquí. En esta oportunidad. Voy terminando ya. Me quedan tres minutos. Los adolescentes. Deben de aprender. A distinguir. Hijo. Hija. Aprende a distinguir esto. ¿Qué debes de aprender. A distinguir? ¿Qué es el amor? ¿Y qué es el enamoramiento? Lo tienes que distinguir. ¿Qué es esto? El enamoramiento. Puede aparecer. Al poco tiempo. De conocer. A la persona. Porque invierte. Las expectativas. La atracción física. El misterio. Etcétera. Esto es enamoramiento. Ya la conociste. Me enamoré de ella. Ya lo conociste. Me enamoré. Pero momento. Momento. El enamoramiento. Puede aparecer. Al poco tiempo. De conocer. A la persona. Porque inviertes. Las expectativas. Esta mujer. Me va a hacer feliz. Este hombre. Y empiezas a hacer castillos. En el aire. Pero eso es. Castillos en el aire. Por eso. Básicamente. Hay problemas. En los matrimonios. Por este concepto. Por eso. La palabra. Es bien clave. Dice. No vio. Así dice. No vio. Porque no vio. Con quien se casó. Es el problema. Que tiene. Está conmigo. El enamoramiento. Puede aparecer. Al poco tiempo. De conocer. A la persona. Porque intervienen. Las expectativas. La atracción física. El misterio. Etcétera. Claro. Porque como no lo conoces. Como no la conoces. El amor. El amor. En cambio. Es una motivación. El amor motiva. Date cuenta. De lo que es la pasión. De lo que es el enamoramiento. Y de lo que es el amor. Si entras. Básicamente. En despreciar los estudios. En no obedecer a tus padres. En no querer ir a la iglesia. Es que porque estoy enamorado. Es algo negativo. No es un verdadero amor. Porque el amor motiva. El amor nos empuja hacia adelante. El amor es una visión. El enamoramiento. Básicamente. Es algo que no tiene claridad. Exacta. El amor. En cambio. Es una motivación. Que tarda en aparecer. Y que tiene más que ver. Que tiene más que ver. Con el afecto. La comunicación. Y el respeto. Manejalo despacio. Conoce el carácter del amor. El amor en cambio. Es una motivación. Que tarda en aparecer. Tarda en aparecer. Pero aparece. Tarda en aparecer. Y tiene más que ver. Con el afecto. La comunicación. Y el respeto. Si en una relación de noviazgo. No hay afecto. Del uno para el otro. No hay comunicación. Y no hay respeto. Es una relación tóxica. Dañina. Que no va a llegar. A ningún buen. Resultado. Aquí me detengo. En esta oportunidad. Para continuar. Más adelante. El tiempo. Se me terminó. Pero creo que. Más o menos. Expliqué este concepto. Vamos a continuar. En esta oportunidad. El tiempo. Aquí se va. Rapidísimo. Y. Conoce esto. Que se. Que te quede. Esto en el corazón. El enamoramiento. Puede aparecer. Al poco tiempo. De conocer a la persona. Porque interviene. Con las expectativas. La atracción física. Y el misterio. Etcétera. El amor. En cambio. Es una motivación. Que tarda en aparecer. Y que tiene más que ver. Con el afecto. La comunicación. Y el respeto. Si ves. Que te respeta. Él. Si ves. Que ella. Te respeta. Básicamente. Eso no quiere decir. Eso no es un estándar. Hay muchas cosas. Que componen. El verdadero. Amor. Aquí nos detenemos. Esperando que la palabra. Haya sido edificación. Para su vida espiritual. Vamos a continuar. Con la ayuda del Señor. Y en el momento indicado. Vamos a entrar. En esta bendición. Para transferirle. El pensamiento. De lo que es. Primeramente. Amistad. Compromiso. Y matrimonio. Y vamos a ver. Otras cosas. Ahí. Con la ayuda del Señor. Póngase de pie. En esta oportunidad. Le vamos a dar. Gracias al Señor. Queremos respetar. Básicamente. Este tiempo. Me faltó mucho que proyectarle aquí. Había un consejo para los padres. Pero básicamente le transferí. Lo necesario. Lo básico. Y lo elemental. Lo fundamental.